Dolor, diudas, huérfanos y muerte. Por 60 años este ha sido el pan de cada día en Colombia. ¡Los inocentes! Los muertos y heridos se cuentan por miles y los desplazados por millones. Los que conocen la profundidad del conflicto dicen que no hay una sola familia colombiana que no haya sentido la guerra tocando a su puerta. Por eso se organizó este curioso ritual a los pies de Los Ángeles que custodian esta catedral construida en lo más profundo de una mina de sal. A pesar de que era de madrugada, cientos de colombianos desafiaron el frío para convocar al universo a trabajar en favor de la paz de Colombia. Estamos en 180 metros bajo tierra, esta energía tiene que vibrar y salir a flote para que Colombia obtenga esa paz, para que el mundo obtenga la paz. 80 países están todos conectados en streaming, con cientos de meditadores de todas las formas, tamaños y colores, todos mandándole paz. A este vórtice de energía está Catedral de Sal de Zipaquirá. Sientan y experimenten que la paz es una realidad. Jaime Jaramillo, el hombre que rescató a miles de niños huérfanos que vivían en las alcantarillas de Bogotá, volvió a invitar a soñar con un país sin guerra. Y la paz nace en tu corazón. La paz, si tú quieres que haya paz, tienes que experimentar paz en tu corazón, tienes que creer que la paz es una realidad. Bien abrigados, los casi 400 asistentes al evento se fueron acomodando en las colchonetas que se les pidió llevaran, para meditar sobre el helado suelo de la mina. Nuestras emociones se van aplacando y vamos a entrar en un estado de paz. Lentamente, los guías espirituales fueron pronunciando las palabras conocidas por ellos para sosegar el pensamiento. La paz que quieren para el mundo nace en ti. A medida que se acentuaba el frío, la penumbra era absoluta y cada vez más penetrante el olor de la sal. Inhala, exhala. La oración fue escalando y despertando toda clase de sentimientos y sensaciones entre los presentes. Lo siento mucho. Perdóname, te amo, gracias. De pronto, el frío se disipó y lentamente una reconfortante sensación de placidez fue apoderándose del lugar. Esta meditación colectiva por la paz fue organizada, entre otras cosas, para desprogramar los pensamientos violentos y los malos recuerdos de muchas de las personas que asistieron a esta rogatoria por la paz. En su mayoría, víctimas del conflicto armado. Vamos a dejar a un lado los miedos, porque el miedo nubla tu entendimiento, bloquea la razón. Y cuando tienes miedo, terminas haciendo las cosas que no querías hacer ni decir. Hicimos un reformateo del ADN, o sea, una descodificación biocelular, a través de la música isocrónica, de los sonidos, aprovechando los cristales de sal que tienen la longitud donde igual que el color morado, que es transmutación de energía y vivir a una frecuencia más alta y se generan cambios. Con este procedimiento, según Jaime Jaramillo, los pensamientos de los meditadores solo conducirán al encuentro con lo mejor de nuestro ser. Y salgo enamorada de la vida de las personas, salgo pensando que hay que servirle a las otras personas. Como hacer casi un exocismo de todo ese pecado, de todas esas cosas malas que de pronto uno carga, esos rencores, liberarse de todo eso, dejarlos en manos de Dios y continuar ya alivios de cargas. Quienes organizaron el evento aseguran que uno de los principales objetivos del encuentro era el de hacer conciencia sobre la necesidad de que cada persona se convierta en un servidor incondicional de la concordia y el amor por los demás. La madre Teresa Calcuta cuando nos dieron el Premio Mundial de la Paz, ella me decía, papamillo, el poder es para servir, el amor para compartir. ¿Y de qué sirve que reces y ores si no hay acción, si no hay servicio incondicional a los demás? De corazón a corazón. Al final hubo llanto y un abrazo colectivo que duró más de 45 minutos. Luego quienes pidieron por la paz desde lo más profundo de la tierra, de su mente y de su corazón, se marcharon convencidos que sembraron una semilla, que tarde que temprano germinará para que en Colombia los fusiles callen para siempre su mensaje de muerte.